Puedes hacer muchas cosas en la vida, pero nunca mezcles mentos con Coca-Cola, a menos que quieras sentir la explosión desde tus intestinos. Para algunos es asqueroso, y para otros es gracioso, siempre y cuando no seas tú quien hace la mezcla. Si no sabes de lo que hablo, al finalizar este video, puedes ver unos videos que te demuestran exactamente lo que digo. Lo que sí puedes hacer es lo que hicieron Joe en LinkedIn y Johanna en YouTube. Ellos dejaron comentarios en diferentes videos esta semana, solicitando comparaciones entre empresas. Lo gracioso es que ambos preguntaron lo mismo. Una comparación entre empresas que ofrecen bebidas no alcohólicas. Joe mencionó que sería divertido comparar Starbucks con Coca-Cola y Pepsi en uno de nuestros videos cortos. Una cosa que no debemos hacer es comparar empresas que son de diferentes industrias. Por si alguien no lo sabe, Coca-Cola y Pepsi forman parte de la industria defensiva del consumidor, en específico del sector de las bebidas no alcohólicas. Starbucks es parte de la industria de consumo cíclico, en específico del sector de restaurantes. Sí, Starbucks se considera un restaurante. Sin embargo, hoy no importa. Vamos a divertirnos un rato y vamos a comparar todos los fundamentos y determinaremos los mejores fundamentos para futuras investigaciones. ¿Estás listo? No. No estás listo porque te faltan dos pasos. Antes de que comencemos, aplasta ese botón de me gusta y suscríbete mientras estás allá abajo. Ahora, busca lápiz y papel, lleva la cuenta y vamos al mambo. Comenzando con la comparación de crecimientos de dividendos de 5 años, Coca-Cola tiene un 3.72%, Pepsi tiene un 7.54% y Starbucks tiene un 16.88%. En el mismo orden, pero analizando el crecimiento del dividendo a 10 años, Coca-Cola tiene un 5.80%, Pepsi tiene un 7.74% y Starbucks un 20.52%. Starbucks tiene el liderazgo en el crecimiento de dividendos. Vamos al crecimiento de ganancias de los últimos 5 años, Coca-Cola tiene un 77.38%, Pepsi tiene un 20.44% y Starbucks tiene un 66.69%. Analizando el crecimiento de las ganancias a 10 años, Coca-Cola tiene un 40.45%, Pepsi tiene un 12.16% y Starbucks tiene un 1250.14%. Las ganancias son engañosas. Para mí, Pepsi está mejor diversificada que las otras tres. Sin embargo, Coca-Cola tiene el potencial de crecimiento a corto plazo y Starbucks tiene potencial de crecimiento a largo plazo. La rentabilidad por dividendo actual tiene a Coca-Cola a la cabeza con un 3.20%, Pepsi 2.83% y Starbucks 2.37%. Entonces, junto con los dividendos, verificamos el índice de pago de dividendos, lo que significa que por ciento de sus ganancias utilizan para cubrir el pago de dividendos. Y Coca-Cola es la peor con un 80%, Pepsi tiene un 67.85% y Starbucks tiene un 59.55%. Starbucks tiene el índice de pago más bajo, lo que significa que tiene más espacio para aumentar sus dividendos antes de tener problemas financieros, mientras que Coca-Cola tiene el dividendo más alto en este momento. Su relación precios sobre ganancias, PE, es muy similar entre todas, 25 para Coca-Cola, 24 para Pepsi y 25 para Starbucks. Pepsi gana este round. Su precio sobre crecimiento de ganancias, el PEG, muestra un potencial futuro. Coca-Cola se ubica a 4.54, Pepsi 2.99 y Starbucks 3.68. Dale otro punto a Pepsi. El precio sobre ventas, PS, tiene a Coca-Cola en 5.82, Pepsi 2.80 y Starbucks en 3.29. Pepsi vuelve a ganar. La relación rápida y corriente muestra si una empresa tiene suficiente liquidez para pagar sus obligaciones. La razón rápida cubre la deuda a corto plazo y la razón corriente cubre la deuda a largo plazo. Mientras más alto el número, mejor. Coca-Cola tiene 1 sobre 1.10, Pepsi tiene 0.60 sobre 0.80 y Starbucks tiene 0.60 sobre 0.80. Coca-Cola tiene la mayor cantidad de efectivo disponible. Deuda a capital y deuda a largo plazo a capital muestran sus obligaciones. En este caso, buscamos los números más bajos. Coca-Cola tiene 1.82 sobre 1.60, Pepsi tiene 2.12 sobre 1.79 y Starbucks no presenta sus números, por lo tanto no podemos ver cuáles son sus deudas. Coca-Cola vuelve a la carga tomando esta métrica con la deuda general más baja, tanto a corto plazo como a largo. Las ventas de los últimos 5 años le dan una idea de cómo serán las ganancias en el futuro. Si no puedes vender, entonces no puedes ganar. Si no ganas, no creces. Es así de simple. Coca-Cola tiene un negativo 1.60, Pepsi tiene un 4.80 y Starbucks tiene un 6.40. Mientras Coca-Cola no ha visto aumento en sus ventas, Starbucks ha tenido las mejores ventas en los últimos 5 años. El retorno sobre activos, ROA, sitúa a Coca-Cola en 10.30, Pepsi 9.90 y Starbucks en 14.20. Starbucks vuelve a golpear con fuerzas. El retorno sobre el capital, ROA, el cual Warren Buffett observa muy de cerca, tiene a Coca-Cola en 41.20, Pepsi en 53.80 y Starbucks en negativo 53.40. Sorprendentemente, Starbucks tiene un retorno sobre capital negativo, así que Pepsi gana este asalto. El retorno sobre inversión, ROA, tiene a Coca-Cola en 12.60, Pepsi 16.30 y Starbucks en 49.30. Starbucks los aplasta en esta ronda. El margen bruto tiene a Coca-Cola en 58.90, Pepsi 53.30 y Starbucks en 26.90. Coca-Cola se lleva el margen bruto. El margen operativo, tiene a Coca-Cola en 26.30, Pepsi 15.80 y Starbucks en 18.00. Coca-Cola también se lleva el margen operativo. El margen de beneficio, tiene a Coca-Cola en 23.20, Pepsi 11.30 y Starbucks en 13%. Coca-Cola tiene el control absoluto sobre todos los márgenes disponibles. Así que ahora lo vamos a poner todo juntito para esas personas visuales y para que todos podamos contar juntos. Pero, no puedo proceder sin anunciar a los patrocinadores del canal. Para tu cuidado físico, comunícate con Body and Mind by Cynthia en Instagram. Es una entrenadora que puede ayudarte a conseguir tus metas físicas. Además, en Instagram, contacta a Lily Makeup, una maquilladora profesional certificada en Puerto Rico para tu maquillaje. Ayudaría si tienes ropa y accesorios con ese hermoso maquillaje, así que busca en Facebook a Melee Shiny Jewels. Encontrarás todo tipo de complementos que podrás combinar y te aseguro que lucirás espectacular. Por supuesto, no puedes llegar con las manos vacías, así que llama a Joanna's Cake, donde preparan los mejores bizcochos para toda ocasión, cupcakes, cake pops, macnoops y galletas decoradas. Y si esta fiesta es tu despedida porque vienes a vivir a Estados Unidos, contacta a Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos todoterreno, equipo pesado entre Puerto Rico y Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Puedes encontrar todos los enlaces en la descripción de abajo. Ahora sí, vamos allá. Deuda sobre ventas, P sobre S, va para Pepsi. Relación efectivo rápida, va para Coca-Cola. Relación efectivo actual, va para Coca-Cola. Deuda sobre patrimonio a corto plazo, va para Coca-Cola. Deuda sobre patrimonio a largo plazo, va para Coca-Cola. Ventas por los últimos cinco años, va para Starbucks. Retorno sobre activo, va para Starbucks. Retorno sobre equidad, va para Pepsi. Retorno sobre inversiones, va para Starbucks. Margen bruto, va para Coca-Cola. Margen operativo, va para Coca-Cola. Y margen de beneficio, va para Coca-Cola. Sin más preámbulos, con cuatro victorias, quedando en tercer lugar como medallista de bronce, está Pepsi. Con siete victorias en segundo lugar como medallista de plata, está Starbucks. Y tu ganador de la medalla de oro, el favorito de Warren Buffett con nueve victorias, Coca-Cola. Todas estas empresas son ganadoras porque dominan sus industrias. Starbucks es la más joven y tiene todo el potencial de crecimiento. Mientras que Pepsi sigue creciendo y posee marcas sólidas, dándoles estabilidad y diversificación en las buenas y en las malas. Y Coca-Cola está tan establecida como puede estar. Fue fundada en el 1892 y es la única que ha sobrevivido y se ha adaptado a todos los cambios en cada siglo. Ahora depende de ti decidir qué métricas ocupan un lugar más alto en tu investigación y debes tomar tu decisión. Te puedes ir por el crecimiento y potencial, quizás por la diversificación o por la que ha sobrevivido contra viento y marea. Puedes decidir invertir en todas, en dos o solo una. Por supuesto, la única decisión fácil que tienes es presionar el botón me gusta y suscribirte para que no te pierdas otros videos como este, donde hacemos la investigación, analizamos los resultados y te brindamos la mejor información. Te espero el domingo con el resumen de la bolsa de valores para esta semana. Hasta entonces, lindo ombligo de la semana.